Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario al señor Eder Antonio Pérez Ardila, un enfermero de ocupación que estaría vinculado a las maniobras ilícitas utilizadas para defraudar el sistema de salud en Córdoba en el caso denominado cartel de la hemofilia. En ese sentido, le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y peculado por apropiación en favor de terceros, cargos que no fueron aceptados. Hay indicios de que Pérez Ardila supuestamente cobró cheques por 3.250 millones de pesos que serían producto del entramado de corrupción. Entre los actos ilícitos, se evidenció que abrió historias clínicas con información que no correspondería a la realidad y ordenó el suministro de tratamientos a personas que no tenían ninguna enfermedad. Con estas actuaciones, se ejecutaron trámites ante la Secretaría de Salud de Córdoba para obtener 30 resoluciones de autorización de pagos por 54.000 millones de pesos a favor de dos IPS. Los dineros corresponderían a la entrega de medicamentos para 308 supuestos usuarios que padecían hemofilia. Las irregularidades detectadas ocurrieron entre los años 2013 y 2016. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. ¿Ahora какой es la Fiscalía General de la Nación encopar? Gracias.